Viajeros, viajeras, bienvenidas y bienvenidos a Brooklyn. Mirad qué preciosidad, creo que el skyline más hermoso que hemos visto hasta ahora. Recuerda suscribirte al canal de YouTube Giselle viajando contigo y viaja en compañía de nosotros descubriendo estos lugares mágicos de Nueva York. Besos, abrazos y hasta la próxima. Muy buenas viajeras y viajeros. En este vídeo os vamos a mostrar nuestro recorrido por Brooklyn. Se trata de uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York y está conectado con Manhattan a través del famoso puente, que ya verás. Atravesando un bonito parque y tranquilo podrás llegar al Hall Pier 1 o el viejo muelle. Más bien lo que queda de este muelle, pero es un lugar desde el que nuevamente tendrás unas vistas espectaculares del skyline de Nueva York. Comenzamos nuestro recorrido por el Hague's Promenade, que es ni más ni menos que un paseo marítimo muy tranquilo y en el que tendrás unas vistas realmente espectaculares. En toda esta zona del East River tendrás unas vistas espectaculares nuevamente de la ciudad y también del famosísimo puente de Brooklyn. Comenzamos nuestro recorrido. Y cuando llegues al final del paseo no te olvides de entrar en el Empire Stores. En este edificio, aparte de restaurantes y baños, tendrás una azotea desde la que ver nuevamente otras vistas espectaculares de Nueva York y de los puentes. Paseando por el barrio Dumbo, no te olvides tampoco de pasar por Washington Street, donde tendrás una vista espectacular y unas fotografías inmejorables del puente de Manhattan. Y si tienes tiempo, nuevamente por la noche, puedes pasar otra vez a la azotea del Empire Stores y ahí tendrás todas las vistas nocturnas de la ciudad, además de animación, música o tomarte algo. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal, anímate a viajar y que lo disfrutes. ¡Hasta la próxima!